Es que Brian Lozano se iría a la MLS con el DC United. De acuerdo con la información publicada por el correo de Washington, el mediocampista uruguayo que actualmente milita en el Santos Laguna, Brian Lozano, estaría en la mira de la escuadra del DC United de la MLS para la próxima temporada luego de la apertura 2019 de la Liga MX, muy destacado para el jugador en el conjunto lagunero. Según se detalla en la información, el equipo de la mejor liga de fútbol estaría pensando suprimir la baja de Wayne Uroni y del argentino Luciano Acosta que se han confirmado como nuevos jugadores del Atlas para la clausura 2020. Con la casi llegada de Edison Flores, más Brian Lozano que su posible incorporación no hay nada confirmado. Además, Lozano ha sido seguido durante mucho tiempo por el DC United de acuerdo con informantes del medio estadounidense, pero sin justificar la forma de la negociación que han seguido o que quieren seguir para tratar de convencer al jugador de emigrar de liga en este mercado invernal. En el caso de Edison Flores, la situación está prácticamente hecha y llegaría por 5 millones de dólares, cifra que sería récord para la institución. Y por ende y de momento, el atacante peruano será el futbolista más caro en la historia de la franquicia. Alan Cervantes es presentado en el TCM. El conjunto de Santos Laguna presentó oficialmente al exjugador de Chivas, Alan Cervantes, como nuevos refuerzos rumbo a la clausura 2020. La llegada de Alan Cervantes se dio a conocer desde la transferencia de José Juan Vásquez, se hizo oficial a Chivas y de esta manera, el joven del chiverío llegaría para tratar de pelear el puesto que dejó el gallito Vásquez. Estoy muy contento, desde que me llegó la noticia del interés de Santos Laguna, no me lo esperaba, fue una gran sorpresa, ya que esta institución ha mostrado una grandeza muy importante en los últimos años, dijo Cervantes en su presentación. Alan de 21 años, es uno de los jugadores más prometedores del rebaño, y en Santos espera que su llegada deje grandes cosas positivas y que lo comparen con Víctor Guzmán, jugador del rebaño que salió joven y tuvo sus mejores años fuera de Chivas. Con la incorporación de Alan Cervantes, estamos seguros que este camino seguirá fortaleciéndose. Nos orgullece mucho recibirlo y estamos seguros que lograremos alcanzar los objetivos que tenemos planeados, de la mano de Guillermo Almada y todo el plantel, dijo Dan de Elizalde sobre la incorporación de Cervantes.